Bueno, en esta primera plática de la mañana lo que queremos hacer es darles algo de idea de los términos, porque se confunde mucho entre qué es calibración y qué es evaluación y pues se confunde aún más ya con esto de selección de modelos. Bueno, si han leído en la literatura, pues artículos usando, pues obviamente el solo dios Maxent, van a ver muy seguido que la gente dice, y mis modelos son buenos porque saqué un AUCD.9. Y está facilísimo porque en la salida de Maxent te da ese archivo de HTML y luego, luego ves que dice AUCD igual a .9. Entonces es así la comprobación del valor predictivo de tus modelos sin tener que levantar un dedo. Bueno, queremos aclarar eso, porque lo que van a ver en esta primera plática es que métricas que se usan en calibración no son una evaluación. La evaluación tiene que ser posterior e independiente. Entonces no más como que esto es como un prefacio al día. En general, pues tenemos estas dos partes del proceso. Tenemos que calibrar los modelos y ahí pues usamos varios pasos, varias herramientas para optimizar el ajuste entre datos y modelo. ¿Sí? Y eso podría ser con Maxent, podría ser con Bill Klim. Dentro de Maxent hay diferentes parámetros que podemos jugar, diferentes funciones que podemos prender o apagar. Pero todo eso va bajo calibración. Y por separado tiene que ir lo de evaluación. Evaluación también tiene dos partes. Una parte es lo de significancia. Es decir, si mi modelo rinde mejor que lo esperado al azar. ¿Sí o no? Y aparte es lo de rendimiento. Rendimiento es cuál es la tasa de clasificación correcta o cuál es la tasa de omisión o cuál es... Pero alguna métrica. Y la métrica se selecciona según las necesidades del estudio. ¿Ok? Entonces, para mi estudio puede ser que una métrica es relevante y para tu estudio no. Tú tendrías otra que te interesa. Ahora, para darles la idea de la diferencia entre esas dos cosas, significancia y rendimiento, yo tengo una cicatriz aquí. ¿Ok? Y hace 30 años estuve en Sierra de Manantlán, Jalisco. Y nos cayeron murciélagos como nunca he visto en mi vida. Tenía 25 redes y literalmente eran cientos de murciélagos. Y trabajé toda la noche, sacando uno y otro y otro y otro y otro. Y ya a las 3, 4 de la mañana estuve dormido, pero trabajando. Y no revisé un murciélago y era desmodos. Y en vez de ser algún insectívoro, pues me acerqué así y ¡boom! Me mordió. Y bueno, sabía que yo tenía un problema. Entonces salí ese día a la ciudad. Le hablé a mi hermana, que es oficial de salud pública. Y le dije, pues me mordió un vampiro, ¿qué hago? Y me dice, pues mira, hay 3 pruebas. Tal, tal y tal. Y me dice, busca un laboratorio que puede hacer esas pruebas. Las hacen a toda hora para el perro que muerde al niño. Entonces ahí en Guadalajara, pues encontré un laboratorio. Y pues yo tenía el murciélago y les dije, pues necesito que hagan una prueba para rabia. Y me dijeron, la prueba que hacemos es lo de Negribundis. Que es de las pruebas clásicas. Y pues bien, eso fue un viernes. El lunes me dieron el resultado. Y el resultado negativo. Perfecto. Entonces le hablo a mi hermana. Y le digo, pues ya salió negativa la prueba. Voy de regreso al campo. Y ella dice, no. Bueno, ella había hecho su investigación. Siempre, siempre hemos tenido ese sistema. Pero ella investigó esa prueba más. Y si predice tu estado de positivo o negativo de rabia, mejor que un modelo aleatorio. Es decir, si pasa la prueba de significancia. Pero su rendimiento, es decir, su tasa de clasificación correcta, era 56%. Es decir, ligeramente mejor que un volado. Pero con rabia, no te importa que, pues es menos probable de que sí. Te importa de que es muy probable que no. Entonces le dije, mira, yo tengo cosas que hacer. Ya perdí cuatro días en esto. Y me dice, bueno, sacó el arma nuclear. Dijo, si no me hablas de Estados Unidos dentro de 48 horas, voy a decirles a mis papás. Bueno, queda claro la diferencia entre significancia y rendimiento. Veo. Pues no importa. Salió la prueba negativa. El murciélago se destruyó. No hay otras pruebas. Yo volé a Chicago. Me salió carísimo el boleto. Tuve que estar, creo que 10 días en Chicago, que no quería estar. Estuve disfrutando a México. Y finalmente creo que eran 7 inyecciones cada algunos días. Y finalmente agarré las últimas 3 o 4. Regresé a México y para darme las inyecciones yo iba a una clínica local en el campo. Y ya. Pero no puedo donar sangre el resto de la vida. Entonces, no sé, ¿quieres otra historita? No. Para los de ustedes que han conocido a Adolfo Navarro, durante años, yo llegaba a su casa y agarraba a su gato y lo mordía. Solo para desesperarlo. Jota. Vean. ¿Pregunta? Ok. Vean que la calibración del modelo, puedes hacer lo que quieras. Ok. Eso es una lucha por crear el mejor modelo. Y al rato, en el fin de la mañana, les voy a dar ideas bastante, pues, raras de calibración de modelos. Pero para evaluar modelos, absolutamente necesario tener datos independientes. Ok. ¿Qué es independiente? No es una pregunta muy fácil. Por ejemplo, digamos que voy a mostrar, no sé, alguna planta al lado de los caminos de aquí. Vean que los caminos nunca van por los filos. Entonces, hay un sesgo en los datos. Y, tal vez, aunque tengo, no sé, los datos que yo coleccioné y los datos que Luis coleccionó, colectó, de todos modos, compartimos los mismos sesgos en los dos conjuntos de datos. Entonces, no son independientes. Pero eso es otra práctica. Ok. Eso es otro rato. Tenemos que hacer algo para que sean datos independientes. Y al rato, mañana, van a haber dos diferentes maneras de crear datos independientes cuando no los tenemos. Ok. No hacemos eso después. El punto, simplemente, es que tenemos tres pasos. Calibración, evaluación. Evaluación incluye dimensiones de significancia y rendimiento. Sí, una pregunta. ¿La independencia de los puntos específicamente para evaluación o también se requiere para evaluación? Ah, perdón. Que los puntos para evaluación tienen que ser lo más independientes de los puntos de calibración para evitar circularidad. Y los, o sea, dentro de todos los puntos de calibración, ¿esos también existen independencia o no existen? Ahí sí entra la pregunta del algoritmo que estás usando. Algo como, algo estadístico, un algoritmo estadístico, se va a confundir si tus puntos son, no sé, el mismo individuo cada cinco minutos. Pero algo como Bill Clinton, realmente, no más ve los límites. Entonces, no le afecta tanto. Ok. Pero ahí sí podrías meter eso como criterio de cómo seleccionar el algoritmo. Bueno, tengo una estudiante ahorita que está trabajando con albatros en los mares de la Antártida. Y, pues, hay muchos datos de punto, avistamientos, pero ella quiere tener más información acerca de cada individuo. Entonces, está trabajando con lo de, no sé, rastrear, rastreo por radio, por, por, en donde tiene trayectorías del individuo a través de un año, digamos. Y es muy complicado porque si los puntos son, no sé, cada seis horas o cada tres horas, no son independientes uno del próximo del próximo. Entonces, en lo que está ahorita ella es ver la autocorrelación en el tiempo de los ambientes del individuo para poder decidir un largo de tiempo que separa puntos efectivamente independientes en la historia de ese individuo. Basta decir, basta decir, es complicado, ¿sí? ¿Tenías una pregunta? Bueno, precisamente eso, saber si la correlación espacial de los datos era, o sea, a lo largo de la correlación era el tiempo de eso, ¿no? Sí, exacto. Es decir, tienes autocorrelación en el tiempo. Tienes autocorrelación en el espacio. Y la autocorrelación en el espacio, es decir, dos puntos a un milímetro uno del otro tienen el mismo clima. A un kilómetro uno del otro tienden a tener el mismo clima. Pero a diez mil kilómetros uno del otro, pues no. Entonces, ¿cómo es ese declive de correlacionados absolutamente a nada? Es lo que caracteriza autocorrelación espacial. ¿Ok? Y el movimiento del individuo tiene un radio por unidad de tiempo. Y como ese radio relaciona a la autocorrelación en el espacio, efectivamente determina el tiempo que puedes permitir pasar antes de pensar que son independientes. ¿Sí tiene sentido? Es decir, las dos autocorrelaciones van juntos. Pero es súper complicado. Y hay otras clases de modelos que no estamos tratando en este curso, pero que incorporan la autocorrelación espacial o temporal. Pero son bastante complicados. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces, normalmente, esto es Maxel. ¿Ok? Para ustedes, ¿alguien no ha usado Maxel? Que bueno, un solo Dios, ¿verdad? Esto es Maxel. Y esto es lo que normalmente pensamos en calibración de modelos. ¿Qué es la respuesta? Subo mis puntos aquí, mis ambientes. Decido si quiero crear respuestas o las imágenes o hacer un jackknife. ¿Cuáles tipos de respuesta quiero? Y luego estas cosas de regularización o el número de puntos en el fondo. eso es lo que normalmente pensamos calibración del modelo pero realmente es más que eso esto es de nuestro libro de 2011 es como el proceso general después les voy a dar otra vista que es más detallada pero uno va apuntando datos de ambientes va apuntando datos de ocurrencias tal vez los datos de ambientes se procesan para generar mejores variables pero se integran esos dos en un algoritmo de modelaje hay este proceso de calibración del modelo se evalúa y ya puedes empezar a ver tu mapa y luego está todo eso que es lo de interpretación bueno calibración es esa parte donde todo se hace dentro del algoritmo ok evaluación es esa parte entonces vamos a más detalle es básicamente el mismo diagrama vean aquí vienen los ambientes pero vamos a hacer algunas cosas más vamos a reducir la dimensionalidad eso puede ser por análisis de correlación independencia entre los ambientes o puede ser por un análisis de componentes principales si vamos a hacer eso de procesar las capas ambientales en capas más relevantes vamos a juntar los datos de ocurrencia vamos a evaluar la precisión de los datos de presencia vamos a ver la autocorrelación espacial en relación entre puntos y ambientes y eso nos va a forzar a tirar aún más datos luego hay que aproximar a M como el área de calibración de los modelos hay que evaluar el escenario la configuración de BAM para esa especie a esa resolución en ese paisaje luego podemos estimar el nicho ecológico usando algún algoritmo podemos hacer pues lo sentido estricto de evaluación que vamos ajustando parámetros eso es lo que ustedes van a hacer hoy en la tarde podemos empezar a visualizar el espacio geográfico pero tenemos que hacer ese paso de un poder unifrado eso es parte de la calibración del modelo ahí está la parte de evaluación y luego como de aquí hacia abajo esa interpretación entonces calibración realmente es todo eso todas esas son decisiones que pueden o que tienen que tomar en camino a tener un modelo y para darles una idea mi grupo pues el grupo que Andrés ayudó a fundar y Luis ha participado el proyecto actual de mi grupo se enfocó en una especie es nativa a Asia y Europa y queríamos pues calibrar un modelo de lucho fundamental en Europa y Asia y nomás transferirlo a América el calibrar el modelo en su distribución nativa nos tomó seis meses una especie haciendo todo el detalle pero es cosa que nadie quiere escuchar eso pero este proceso es bastante complicado y yo creo que los que vienen de visita a mi laboratorio vienen pensando ok ok pues voy a calibrar mis cien modelos y escribo esto y hago esto y les digo vamos a empezar calibrando uno pero hay que hacerlo bien esta vista es decir el contraste entre esto y esto realmente se destina a uno dos tres cuatro cinco artículos que se hicieron como partiendo de lo básico básico y dándonos cuenta hay que tomar esto en cuenta por ejemplo eso de evaluar el escenario de BAM suena trivial es decir BAM son esos tres círculos pero esos tres círculos pueden tener diferentes configuraciones si y si tienen diferentes configuraciones eso pudiera tener implicaciones para el modelaje pues en ese artículo de SAUPE 2012 lo que documentamos es que hay dos configuraciones posibles que simplemente no te permiten sacar un modelo significativo de nitro que el rendimiento bueno perdón la prueba de significancia para esos modelos no era arriba de lo esperado al azar y otras dos configuraciones del BAM pues puedes sacar un modelo significativo entonces una cosa que tienes que hacer desde el inicio es ver cómo es la configuración del BAM para tu especie tu paisaje tus ambientes y esa resolución espacial bueno entonces vamos a hablar hoy y mañana de los pasos de calibración y evaluación en calibración pues tenemos que hacer estos ejercicios de pues tirar los datos de puntos cuando están o muy cercanos uno de otro o no suficientes de preciso tenemos que luchar para crear capas ambientales informativas tenemos que reducir la dimensionalidad para permitir ajustar modelos generales y no sobreajustados tenemos que evaluar el BAM y crear una hipótesis de M tenemos que escoger valores de parámetros del modelo si pregunta ¿lo de reducir la dimensionalidad es que se puede reducir la dimensionalidad bueno lo de reducir la dimensionalidad puede tomar varias formas el más simple es ver la correlación a través del paisaje entre cada par de capas entonces en ese caso se retienen las capas originales precipitación medianual o algo así pero nomás se descartan unas que no son muy independientes de otras en otros casos podrías levantar un análisis de componentes principales que son combinaciones de las capas originales componentes principales tienen la ventaja de ser independientes uno de otro son ortogonales ahora ¿por qué haríamos una cosa o la otra? en sentido muy general cada modelo que se ha creado en la ciencia tiene uno de dos propósitos o es de predicción o es de explicación ¿si? si yo quiero levantar una muy buena predicción no necesito explicar no necesito interpretar mi modelo de nicho de que esta es la relación a temperatura media o algo así entonces puedo optimizar mi modelaje para predicción y usaría componentes principales si más bien lo que quiero hacer es caracterizar en mucho sentido Austin que les mencioné ayer pues yo no quiero estar haciendo un modelo de un compuesto de capas originales que es un componente principal porque es muy difícil de interpretar yo quiero interpretar el nicho con respecto a lluvia o el nicho con respecto a ok entonces son decisiones que se hacen con base en cuál es la meta del estudio otra pregunta si para la nueva clase de evaluación de los funcionarios de Juan este diagrama ¿cómo generas una hipótesis de aparte de de la me tenías que preguntar eso ¿cómo creas una hipótesis de bueno no es fácil y aún no tenemos una metodología final si lees ese artículo de Barbie de 2011 en la parte final propusimos una una idea pero efectivamente la presentamos como caricatura es un mapa de 12 pixeles por 12 pixeles pero efectivamente bueno deja te lo digo de otra manera imagínate que fuera una especie recién llegada al paisaje una invasora y llegó la semana pasada entonces el M es fácil es donde está más su capacidad de movimiento si lleva no sé 10 20 años en el paisaje entonces tenemos que pensar en eventos menos probables es decir el dispersor que si se lanzó 10 veces más que el promedio y posiblemente hasta tenemos que pensar en poblaciones temporales que sobreviven una temporada y logran colonizar más más allá pero todo es alguna función de las capacidades de movimiento y dispersión de individuos se complica mucho más cuando la especie tiene mucho tiempo en el paisaje ok si es especie nativa y ha estado ahí 100.000 años entonces ha pasado por cambios ambientales muy fuertes entonces todo el fenómeno de Sky Islands es una demostración de eso tienes en las montañas rocas tienes pues áreas grandes pues montanas y luego ya luego México y Arizona nomás son picos y bastante común es que especies montanas tengan una distribución así el ejemplo más famoso es el Crystal Combine el organismo más antiguo en la tierra que dices pues estas islas caen fuera de su potencial de dispersión definitivamente en la actualidad pero si tomas en cuenta que hace 20.000 años todos todas las zonas de vida eran mil metros más abajo pues entonces este pico en México era accesible a esa especie entonces con base en las condiciones actuales realmente no podemos caracterizar el M de esa especie bien entonces ahí es donde se complica pero lo que estamos viendo en ese artículo de Barbie es la idea de interpolar muchos ambientes intermedios tal vez cada 500 años a través de los últimos 20.000 y ver ok si la especie está aquí ahorita donde estaba su nicho hace 500 años y cuáles de esas zonas favorables eran accesibles y de 500 a 1000 de 1000 a 1500 o vas de 20.000 atrás hacia el presente pero efectivamente podemos levantar simulaciones o hipótesis de cuáles zonas en algún punto eran o adecuados y ocupados por la especie o suficiente de cerca a algo adecuado y ocupado de que la especie probó ahí entonces lo estamos trabajando por el momento y también hablamos de esto en ese artículo por el momento se puede hacer pues dice Jorge Soberón por las patas la vista histórica es que antes de ese artículo nadie decía porque su área de calibración se escogió como eso dibujábamos un rectángulo porque era fácil o recortábamos un país sí exacto y ahora con ese artículo lo que sí hicimos era decir por lo menos sé explícito de por qué el área de calibración se escogió como se escogió y el otro detalle de eso es que el área de calibración es el área de donde se remuestran negativos en un algoritmo como Maxell entonces si eso es el caso si hay una barrera y mi especie está de este lado y no de aquel lado y está remuestrando negativos de esa zona que no es accesible entonces estoy confundiendo al proceso porque esos negativos son si la especie no está pero el nicho si se manifiesta ahí ok entonces la idea es que M debe de ser el área de calibración porque eso es el área que la especie probó y le gustó o probó y no le gustó ok entonces son la comparación adecuada total no quiero entrar de más en eso pero eso es el razonamiento ok esperamos en un año más dos años más tener un paquete para estimar M bajo ciertas circunstancias y te digo más o menos tenemos la lo tenemos dibujado el problema es que la caricatura que presentamos en el 2011 fue booleano fue adecuado o no accesible o no entonces era muy fácil de multiplicar matrices necesitamos llevarlo a probabilidades que es una complicación y si lo llevamos a probabilidades entonces se pasa a un ambiente de simulación y eso es el paso en que estamos pero ahí estamos hecha ojo a esa última parte de ese artículo no tiene ningún sentido eso por lo menos ese artículo lleva cuatrocientas citas quinientas citas por lo menos estamos forzando a la gente a decir porque escogieron esa zona de calibración ¿sabes que va a ser un relojado? bueno pongas en la página están todos los artículos ya que quieras llevarlo más fácil si, si, si este de barbe es el importante y este de salve es el relevante si no hay prisa y solo para darles el contexto uno dos tres cuatro cinco y otros cantos son del grupo es decir Jorge Soberón y yo y nuestros estudiantes entonces pues los tres instructores de más han sido parte de ese grupo y es simplemente un grupo que se reúne cada semana a trabajar perdón tenías preguntas ¿qué pasa? ¿qué hay que considerar cuando se trabaja con especies migratorias? ah ok especies migratorias pues está está complicado es decir especies migratorias claramente tienen buena habilidad de dispersión pero tal vez cuando estás en tu área de invernación no estás pensando en dónde está adecuado para reproducir ¿verdad? no obstante ha pasado por ejemplo Irundo Rústica la golondrina que está aquí común migra cada año a Sudamérica y hace 10-20 años de repente una población se quedó en Argentina y empezaron a reproducirse ahí ok entonces ¿qué implica esa habilidad de movimiento? no queda claro otra dimensión de cómo manejar migratorias es la idea de nichos estacionales no sé si debo de meter esto en lo que voy a mostrar el jueves pero total lo que observamos otro ex estudiante yo se llama Yoshi Nakazawa el mexicano Yoshi su tesis de licenciatura en la UNAM fue de caracterizar los nichos estacionales de creo que eran como cinco géneros de aves y estuvo bien interesante porque vimos que algunos clavos tienden a seguir el mismo nicho todo el año es decir estoy aquí en el norte bajo estas condiciones y en el otoño esas condiciones se van mudando hacia el sur y yo las sigo y en la primavera van hacia el norte otra vez el eso son los que siguen su nicho luego hay otros clavos que tienden a cambiar de nicho por ejemplo los los chifes del género de androica y muchas de las aves de taiga del centro y norte de Canadá ellos tienden a cambiar de un nicho tropical a un nicho templado en diferentes partes del año y hemos hecho análisis filogenéticos de eso de cambiar el nicho o no y tenemos por lo menos para un grupo de aves la indicación de que la condición ancestral es seguir el nicho y la innovación es cambiar de nicho entre temporadas el ejemplo más increíble que yo conozco es la mariposa monarca porque si empiezas el año en marzo están en el sur de Estados Unidos y se reproducen y los hijos de esa generación migran hacia el norte siguiendo el mismo nicho y van al norte generación tras generación llegas a agosto septiembre empieza a enfriar y literalmente las generaciones empiezan a venir hacia el sur otra vez y demostramos muy en claro que todo eso es un proceso de seguir un conjunto de condiciones y luego en noviembre vuelan a Michoacán y cambian de nicho totalmente y en febrero cambian de nicho otra vez totalmente es fascinante en primer lugar que una especie puede ser así flexible y en segundo lugar que esas son generaciones independientes total esa especie es súper impresionante perdón mucho queda por hacer en las especies migratorias como que se abrió ese campo y después de los trabajos de hiroshi han habido dos o tres trabajos más y luego nada yo siento que eso es un detalle que dejamos ahí abandonado perdón perdón no es que la maiposa monarca pensando en el nicho fundamental quizás es un poco anticipado pero si tú sabes que esa especie como tal puede bajar ese máximo y ese mínimo esos distintos ambientes eso es una pregunta interesante de si si tener de cambiar de nicho estacionalmente eso quiere decir que tienes un nicho grande pues realmente no porque si lo piensas mariposa monarca en marzo a noviembre o octubre necesita condiciones calientes húmedas y si se encontrara con las condiciones de Michoacán en el invierno no reproduce y se acorta su historia de vida y por el mismo razonamiento si una mariposa monarca invernante que quiere frío cerca de cero pero no mucho abajo de cero y seco si esa mariposa encontrara lo húmedo caliente en que reproduce se muere porque quema todo su gordo y no tiene reservas entonces bueno soberón ahorita uno de sus manías es que el nicho fundamental no es una cosa sino es una trayectoria a través del tiempo y en el caso de la mariposa monarca iría pues invierno frío seco a caliente húmedo a frío seco y en otros casos puede ser una trayectoria diferente pero no yo no diría que el nicho fundamental para la monarca es amplio es muy estrecha no más que tiene dos manifestaciones igual Narayne Barbe ahorita está trabajando en el nicho fundamental medido por los fisiólogos de Aedes aegypti y está bien curioso que los huevecillos requieren un conjunto de condiciones las larvas requieren otro conjunto de condiciones y los adultos otro entonces Aedes aegypti puede mantener poblaciones solo donde existen esos tres conjuntos de condiciones en secuencia y lo que está haciendo Narayne es usar datos casi en tiempo real de no de clima sino de tiempo de las condiciones ambientales y midiendo para toda la tierra cuántas generaciones podrían hacerse para Aedes aegypti en cada punto en la tierra y eso es por lo menos tres nichos separados sí está bien es me viene a el poco pero me llama la atención que está en el segundo Gracias. Entonces la pregunta es toda la complejidad de historia de vida, no solo migrar o no, sino especies que manifiestan migración parcial o poblaciones residentes, pues esas son complejidades que no se han explorado. En un sentido de nicho, hay un trabajo sobre catarros gutatos, creo, que abarca algo de eso, pero yo digo que no se ha explorado mucho. La pregunta es bien interesante porque si migras, puedes tener un nicho más estrecho, si es que hay costo a tener un nicho amplio. Si no migras, tienes que aguantar todos los cambios estacionales. Entonces hay un artículo súper fascinante de Dan Janssen, del 67, y es algo como, Y lo que Janssen está argumentando es que un ave tropical no experimenta, Bueno, un organismo tropical, perdón, no experimenta los cambios de estaciones. Entonces ese paso montano a mil metros le parece mucho más alto porque nunca ha experimentado condiciones así. Y en cambio, un organismo en zona templada experimenta invierno y verano y invierno y verano. Entonces ese paso a mil metros te parece otoño, o te parece invierno. Pero efectivamente no es una barrera tan enorme como en los trópicos. Entonces, sabes, eso es historia antigua, pero Janssen tenía visión súper interesante. La tesis de doctorado de Yoshinakasawa era de volver a analizar eso, la pregunta que levantó Janssen. Y sí, era cierto que no parecen, él generó pues especies simuladas, pero no podía replicar patrones de diversidad reales sin incorporar eso de la estacionalidad. Total, volviendo a tu pregunta, no se ha hecho casi nada. ¿Cómo lo harías? No es muy fácil, pero estaría súper fascinante comparar, si no el nicho fundamental, por lo menos las condiciones que experimenta cada población de una especie donde estas poblaciones migran y estas no. ¿Cómo lo harías? No es muy fácil, pero no es muy fácil. Para el caso de la salud de más evidente, no hemos tenido más información. Pero me llamo un tema de la realidad, es parte de la que es el tema fundamental. Este parado de la situación de la gente, ahora sí, es el tema. A mí me ha dicho, 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 a mí me ha dicho. ¿Cómo lo harías? No es muy fácil, a mí me ha dicho. ¿Sí? Alondra Encarnación. Trabajó con Octavio también. Pero ella está viendo unas ranas que el género se restringe al trópico, pero dos especies han invadido más al norte. Y ella demuestra, bueno, se sabía que esas eran las que creo que se meten en el suelo varios meses al año. Entonces, lo que ella hizo era comparar el nicho anual de todas las especies con el nicho estacional de esas dos especies que van más al norte. Y lo que demuestra es que esas dos especies efectivamente conservan el nicho tropical por, pues, esconderse del clima algunos meses al año. Entonces, te digo, es campo abierto. Hay mucho por aprender, pero no se está trabajando tanto como yo imaginé. Yo siento que los, por lo menos de aves, no sé del mundo de insectos, pero por lo menos en el mundo de aves, preguntas de evolución, de migración, se están manejando de un punto de vista ecológico, no evolutivo. Y eso los lleva a errores. Hay un comentario que publicó Bob Zink hace como, quiero decir, ocho o diez años, donde él dice, ¿cómo pueden hablar de la evolución de migración sin una filogenia? Y tenía toda la razón. Hacia ese punto, nadie había hecho una teoría de la evolución de migración en un contexto filogenético. Entonces, total, campo abierto. Bueno, vamos a seguir en esto para pasar la batuta a Andrés. Creo que ahí quedamos en lo de parametrizar el modelo. Otra parte de calibración es lo de imponer un umbral para decir esto sí y esto no para esta especie. No siempre hay que hacerlo, pero cuando quieres definir un área de distribución, pues tienes que hacerlo. Bueno, ese paso parece algo trivial y es otro elemento de este proceso que la gente descuida totalmente. También es otro paso en este proceso en que tus conceptos pueden guiarte. Voy a darles este ejemplo muy en breve y después les doy un poco más de detalle. Pero vean, esto y esto. ¿Son lo mismo o diferentes? ¿Son lo mismo o diferentes? Perdón. ¿Lo mismo o diferentes? Exactamente el mismo modelo. ¿Qué pasó? Esto es el ejemplo que algunos de ustedes van a trabajar en la tarde.